Esta noche en nuestra tele, el Factor X, el carro. Pero Pablo nos esconde. Mañana en la mañana, nos van a trasladar a una cárcel de máxima seguridad. No sé quién fue el autor del atentado en el Congreso esta tarde. ¿Qué? Las detectivas y el Víctor. Vayan al sitio donde les tomaron la foto. A ver, ¿quién lo hizo? Al motel. ¿Sabe por qué echaron a la jefe de Penagos y a Navas? Porque se descubrió que tenían un rollo y la única persona que sabiera usted. Yo en tu lugar averiguaría más sobre la esposa de García. Noches llenas de emociones. Solo por nuestra tele. Que deciden café con aroma de mujer. Ya son las 6.47 minutos de la tarde. Cámaras de seguridad registraron cómo operan las llamadas bandas de fleteros. Los delincuentes vigilan a sus víctimas cuando hacen fila. La policía capturó además a una mujer a quien acusa de robar haciéndose pasar por funcionaria de los bancos. Algunas playas del país serán entregadas en concesión. Según el anuncio del presidente Uribe, así se mantendrán los ecosistemas y se garantizará la seguridad de los usuarios. En 2016 y por primera vez en la historia suramericana, será un país sede de una cita olímpica. La ciudad seleccionada fue Río de Janeiro. Los brasileños se batieron en una cerrada votación con Madrid, la otra candidata. La ampliación de estas y otras noticias en minutos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Hasta entonces. Hola, hoy vamos a preparar un clásico postre francés, capricho de a grasa. Primero precalentamos un horno a 190 grados. Luego engrasamos un molde y ponemos suficiente grasa en el fondo. En un tazón colamos harina, sal, agregamos azúcar, poco a poco le ponemos huevos. Leche y crema de leche. Y batimos para incorporar bien. Por último ponemos esencia de vainilla oscura. Licor de naranja. Batimos y colamos la mezcla sobre la grasa. Lo llevamos al horno por 45 minutos hasta que dore bien y crezca. Retiramos nuestro calcetut del horno. Y lo dejamos enfriar. Lo decoramos con azúcar pulverizada y helado de frutos del bosque. Si se perdió algún detalle de esta deliciosa receta, visiten nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona. Siga con Café con Aroma de Mujer.